Aprende a reconocer los regalos que te da la vida y nunca los desperdicies. Lale, te ves hermosa. Te lo agradezco. Es que no puedo creerlo. Me sorprendiste. No entiendo por qué. ¿No recuerdas que nos habíamos visto antes en una situación similar? Por eso. Déjame ver. Aquí. Me equivoqué, no fue el bebé. ¿Cómo? La comida de la cena. Nuestro bebé. Nuestro bebé, sí. Y además quieren que me aparte de mi bebé. Están locos. Yo nunca te dejaré, ¿me entiendes, bebé? Yo voy a encargarme de protegerte. Y no me importa que nadie me ayude. No permitiré que nadie se atreva a humillarme. Aunque tenga que luchar contra todo el mundo. ¿Qué sucede? Necesitamos hablar. Está bien. Ahora. ¿Estás molesta? Sí, lo estoy. Te espero en la orilla del mar. Está bien, voy para allá. No entiendo, estaba contenta. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Lale? ¿Qué te pasa? ¿Te has sentido mal? Lale, dime qué tienes. ¿No te sientes bien? Dime, ¿qué te pasa? Se acabó, ¿entendido? ¿Qué se acabó? No habrá ninguna boda. Lale. Y no me toques, por favor. Ya no quiero que me vuelvas a llamar. Porque no verás a mi hijo, ¿entendiste? ¿Qué? ¿Qué? Y no me toques, por favor. Te pasa. ¡Gracias! ¿Cómo se atrevió a decirme tantas cosas? Pero no entiendo cómo soporto tantas majaderías. Pero ¿quién es el culpable de esto? Onur, ¿por qué me dijo que no se metería conmigo? No, los dos son igual de culpables. Son obleas. Buenos días, ¿me puede vender una? Sí, claro. Creo que mejor tomo otra más. No, pensándolo bien, no van a ser suficientes. Será mejor que me lleve unas para el camino. Está bien. Listo. Qué amable. Lale. 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 ¿Mi vida? Lale, ¿sí me escuchas? Lale. Lale. ¿Dónde estás? Me miraba como si no supiera lo que ocurre. Pero la envío a verlo, estoy segura. Pero no debo molestarme por eso. Será mejor que lo olvide. Eso haré, ya no me importa nada. Ay, ¿qué siento? ¿Qué es lo que me pasa? No puede ser, me terminé las obleas. Es que no entiendo nada. Seguro algo pasó, ¿pero qué? Buen día. Onur, buen día. Habla la señora Songul, soy la madre de Lale. Hola, señora, ¿cómo está? Algo preocupada. Eh, no puedo localizar a Lale. Quería saber si no la has visto hoy. ¿No has hablado con ella? Eh, sí, hoy la vi en la mañana. ¿En serio? ¿En dónde se vieron, Onur? Nos vimos en la costa. ¿Qué sucede? Pero, ella no me dijo que te iba a ver. ¿Y cómo estaba? Eh, ¿no la viste algo enferma? Entonces, creo que usted todavía no lo sabe. Lale no se casará conmigo. ¿Qué acabas de decir? No entiendo. ¿A qué te refieres con eso? Dime que no discutieron otra vez. No, esta vez no peleamos. Ella me llamó, dijo que no se casaría. Eso fue todo lo que sucedió. Estoy segura que algo le molestó. Porque a Lale no haría algo así sin ningún motivo. Eh, ya tengo que colgar, Onur. ¿Está bien? Eh, también estoy preocupado por ella. ¿Hay algo que pueda hacer o quiere que vaya para allá? No, no te molestes en venir. Voy a seguir buscándola. Está bien, ¿me podría hablar cuando la encuentre? Está bien, de acuerdo. Te marco en cuanto sepa algo. Ay, Lale acaba de llegar al negocio. Ya llegó, perdón, pero tengo que colgar el teléfono. Discúlpame por molestarte. No se preocupe, señora. Que tenga un buen día. Hermana, ¿ya viste quién está llamando? Debe estar preocupado por ti. No me interesa si está preocupado. No contesta. De verdad no puedo entender por qué está molesta. Entonces, ¿qué podré hacer? No sé. Es necesario que hable con Lale. Las cosas no pueden continuar así. ¿Y cómo sabes que fue su culpa? ¿Lo dices en serio? Él le dijo a Pelinsu que viniera. ¿Pelinsu te dijo que él la mandó? Así es. Le dijo que viniera para que hablara conmigo y me explicara todo. Eso es lo que ella me dijo. Y tú le creíste todo lo que dijo, ¿verdad? Sí, le creí energiz. Además, ¿cómo supo dónde estaba este lugar? Claro, ¿cómo iba a encontrarlo? El lugar está sobre la calle. Además, pudo preguntarle a alguien dónde podía localizarte. Está bien. Le pregunto a alguien la dirección. Entonces, ¿por qué ella me mentiría? Ella me mintió, ¿verdad? Claro que te mintió, hermana. Es obvio. Está bien. Entonces, él no la mandó y yo no quiero saber nada de ellos, Nergis. Hermana, estás diciendo todo eso porque estás un poco celosa de que ella está saliendo con Anur, ¿verdad? ¿De dónde se te ocurrió esa idea tan absurda? No lo vuelvas a decir. No son celos. Basta. Y mejor, ponte a trabajar en algo. Oye, Yildiz, no entiendo. Ellos discuten y se pelean tanto que parecen un par de adolescentes inmaduros. Ay, Fikret. Pensaba lo mismo que acabas de decir. Estoy harta de esto y molesta. Ella encontró a un hombre decente en nuestro hijo y somos una buena familia. Y no está feliz. Yildiz, estoy seguro que no es serio. Si no, Anur nos hubiera dicho, ¿verdad? Él no puede decirnos porque ni siquiera sabe lo que pasó. Voy a volverme loca. Estoy esperando el último día para no saber nada. Oh, Yildiz. Yildiz, tú no puedes estar diciendo esas cosas. Estas personas me quieren destruir como una flor a la que le quitan sus hojas. Ya no puedo. No, tranquila, tranquila. Ah, hola, cuñado. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Mi hermana está allá adentro. En la mañana estaba molesta, pero ya está más tranquila. Qué bueno. Nos vemos luego. Sí, adiós. Si es verdad que ella no vino por él, entonces no debería estar enfadada con Anur. No sé lo que él piensa. Si tendrá un hijo con otra, ¿por qué quiere salir con él? ¿Que no comprende que me seguirá viendo? Cada que visite al bebé me seguirá viendo. ¿Y por qué no entiende? Pero ella le da órdenes a su querido Anur. Por eso a mí nadie me da órdenes. Yo sí tuve el valor de devolverle la sortija. Estoy segura que no esperaba eso. Lo siento. Yo no me casaré con él. Es un terco. ¿Qué hacías ahí parado? ¿Por qué no dijiste ni una palabra cuando llegaste? Tú estabas reflexionando en voz alta y no quería interrumpirte. ¿De verdad escuchaste lo que dije? ¿En verdad todo? Así es. Aunque no entiendo por qué te molesta que continúe mi relación con ella. ¿Por eso me diste la sortija? Estaba celosa, ya lo entiendo. No. En ningún momento has sentido celos de ella. ¿Cómo se te ocurren tonterías? ¿De verdad? Por favor. Está bien, yo limpiaré. Esto pasó por mi culpa. Déjame ayudarte. Está bien, yo limpiaré. Ay, cuánto lo siento. Está sangrando. No me pasó nada. Honor, por favor, déjame revisar la herida. No, es nada serio, Lale. Ya sé que no es seria. Pero aún así no quiero que se infecte. Será mejor que la limpie bien. Olvídalo, olvídalo. Mejor consiga un pañuelo. No tengo que lavarla. Sí, es necesario lavar muy bien la herida. ¿Comprendiste? Espera. No es profunda, pero sí está grande. Ya, por favor, no seas terco. Necesito lavar la herida. Está bien, hazlo. Creo que no tengo opción. Gracias. Ay, el algodón, ¿dónde lo guardaron? Listo. Está bien. Voy a limpiarte. No entiendo por qué lo haces. Es que por mi culpa tú te cortaste. Te dolerá un poco, ¿de acuerdo? Ay, ¿en serio te dolió mucho? Ay. Sí, algo. Cuánto lo siento. Oye, me lastimaste. Ay, está bien, lo voy a hacer de nuevo. Es suficiente. ¿En serio? Dale suficiente. ¿En serio? Sí. ¿Qué fue lo que te hice? Cuánto lo lamento. Perdóname. Lo siento. Creo que ahora sí te lastimé, ¿verdad? Estoy bien. Lo siento. Sí. Listo. Listo. Ya terminé. Childiz, ¿crees que esto va a funcionar? No, no estoy tan seguro. No digas eso, Fikret. Es nuestra oportunidad. Sí, ya lo sé. Y solo espero que no se dé cuenta de nuestro plan. Eso espero. No sabemos qué pueda llegar a pasar. Ahora escucha. No dejes que mi madre se entere de nuestro plan. Todo esto me asusta. Esa mujer ya no nos quiere absolutamente nada. Sí, sí. Tenemos que manejar esta situación de la mejor manera. Entendido. Espera. Escucha, Fikret. Haz lo que sea necesario. Pero resuelve esto. No te preocupes. Jugué fútbol en la secundaria. Tranquila. Hola, hijo. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Hijo, te noto muy estresado. ¿Te pasa algo? No, no. Nada, mamá. No lo presiones tanto, Yildiz. Tal vez está cansado. Sí, un poco cansado. Unur, hijo. Un amigo cercano a tu difunto abuelo llamó hace unas horas. ¿Qué dijo papá? Mehmet, tu tío. Me refiero, él conocía muy bien a tu abuelo, pero aún no lo conoces. Siempre nos ha mostrado su apoyo. Llamó por teléfono y me comentó que posee unas tierras. Quiere construir un hotel. Le dije que estaba bien y que podrías administrarlo. Claro, papá. Si puedo, iré mañana mismo. Muy bien. Solo que es en Agba. ¿En Agba? Eso es imposible. Tengo un negocio que atender. Pero no te preocupes. Mandaré a alguien en mi lugar. Tranquilo. Es un asunto familiar. No sería correcto. Papá, si voy a Agba, tendré que quedarme una noche. Además, tengo cosas que hacer de la boda. Perfecto. Entonces, quédate. Mira, tu tío Mehmet posee otros hoteles allá. Él mismo dijo que te va a recibir. Está muy emocionado. Quiere que te quedes. Él era amigo de tu abuelo. Hazlo, ¿sí? Pero tengo trabajo ahora. No puedo ir. Compréndeme. Hijo, lo prometí. Hiciste planes en mi nombre, ¿no es así? Yo no fui. Y esta vez fue tu papá. Eh, eh, sí. Pero, Onur, sabes muy bien que nunca te pido nada. Además, tu abuela se pondrá muy contenta si vas. Ay, el tío Mehmet. Ay. ¿Sí? Está bien, papá. Terminaré mi trabajo en la mañana e iré por la tarde. ¿Te parece bien? Gracias, hijo. Muchas gracias. Ay, mi hermoso hijo querido. Nunca dice que no a nada. ¿Qué esperabas? Somos sus padres. Entonces, será mejor que llame a mi secretaria para que arregle mi agenda. Me voy. Tengo que preparar mi maleta, ¿está bien? Sí, lo sé. Que descansen. Gracias, hijo. Buenas noches. Buenas noches. Fikred, lo hiciste muy bien. ¿En serio estuvo bien? Ha sido tu mejor actuación. Es que actúe en la secundaria un poco. Ya lo creo. Viajar te hará bien. Eso espero. Honor, hijo. Ahora que te vas, ¿por qué no tomas unos días? Te he visto triste últimamente. De verdad lo necesitas. Mira, si quieres irte y descansar, me parece muy bien. No es necesario y no tengo tiempo. Tampoco digo que te quedes una semana. Tal vez uno o dos días. Está bien, no dije nada. Sí, eso creí escuchar. ¿Qué falta? Cepillo de dientes y rastrillo. Estoy segura que estos shorts no los pensaba llevar para bañarse en el mar. Así que los empacaré por él. No tienes que esperarme. Terminaré y me dormiré. Está bien, buenas noches. Buenas noches. Ay, cuánto lo siento. Está sangrando. No me pasó nada. Gracias. ¿υ Smaller? Sí. ¡Gracias por ver! 33 Mi nombre, gracias por mi? No me puedo conformarme... No me puedo tratar bien... Mira nada más, qué hermoso bigote tengo. Señor Onur, ¿cuánto tiempo se va a quedar? Serán unos días y luego regresará, ¿verdad? No, solo me iré por un día a Samet. ¿En verdad? ¿Por qué no se queda? Tal vez sería bueno que se quedara más días. Tal vez, cuando regrese tendrás los tuyos. Hablo de usted, sabe que lo llevaré a donde me diga, solo tiene que pedirlo. Está bien. Eres libre hasta que regrese. Puedes irte algunos días. Diviértete. ¿En serio? Usted sí que es el jefe número uno. Pero, señor Onur, tenga mucho cuidado, por favor. Recuerde lo que pasó la última vez que lo dejé solo. No se moleste, sabe que es verdad. Está bien, prometo alejarme de las mujeres. Yo no podría prometer eso, aunque estaría bien encontrarme con Ergis. ¿Tiene más maletas, señor Onur? No. Ah, qué hermosa está. Definitivamente fue buena idea venir aquí. Mucha paz, no más estrés, ni tampoco gritos. Es lo único que siempre hay. Ah, tienen un jacuzzi. Bien, a partir de ahora solo me concentraré en relajarme. ¿Verdad, bebé? Y ahora... tomaré una ducha. Hola, buenos días. Bienvenido, señor. Se lo agradezco. Tengo una reservación. Onur Sarihan. Permítame, por favor. ¿Tiene alguna identificación, señor? Claro. Mire. Gracias, señor Onur. Su habitación está lista. Aquí tiene sus llaves, es una puerta verde. Muy bien, gracias. A usted, que la disfrute. Se lo agradezco. Ni siquiera es un billito. Ay, Mari. Sí, soy. Mor De Cinta. Es cher. No. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Lale? ¡Lale! ¡Lale! ¡Ah, honor! ¡Ah! ¡No me veas! ¿Qué estás haciendo aquí? Asunto de negocios. También yo, pero quiero saber qué estás haciendo en mi habitación. Esta no es tu habitación. Esta es la mía. Yo llegué antes que tú, así que mejor retírate. Aunque hubieras llegado cinco horas antes. Esta habitación está reservada, Lale. ¿Sí? ¡No mires! No te estoy mirando. Ahora revisa mis llaves. Esto no puede ser. Mira, mira. ¡No! Voltea a otro lado. Ya, ¿puedes mirar y decirme qué dice aquí? Dice 407. 407, claro. Muéstrame tus llaves. Te dije que lo hicieras. Muy bien. ¿Qué dice aquí? 407. ¡Mira a otro lado! Está bien. Conseguiré mis propias llaves. Creo que nos dieron la misma habitación. Creo que esto no es una coincidencia. Estoy seguro que fue a propósito. Creo que sé quién fue. Lale. Te dije que no me mires. Tranquila. Algo raro está pasando. Bien, arreglaremos esto. Termina de vestirte. Te esperaré afuera para hablar de todo esto. Está bien. Está bien. Bien. Ya deja de mirarme. Te miré. Ay, esto tiene que ser una broma. Mi madre lo planeó, lo sé. Pero que tiene la cabeza. No la entiendo. media grabada para hablar de todo. Creo que, pero sé que está con esto. Florence Paz. ¡Suscríbete al canal!